¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ala la palanca a la futbolista profesional colombiana! ¡Lo mismo hace Nicol Díaz! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Venga, niñas! ¡Venga! ¡Ha tomado muchos tips! Nicol Díaz de Nicol Renier, una experimentada aquí en las arenas más feroces del planeta. ¡Ya llegan al área de la puntería! ¡Muy entradas, tranquila! ¡A derribar todas las botellas! ¡No es suave, Nico! ¡Nico es suave! ¡Muy suave! ¡Ahí! ¡Comienzan a derribar las dos! ¡Cabecito! ¡Venga, venga! ¡Ya nomás faltan dos! ¡Venga! ¡Y le quedan cinco a Nicol Díaz! ¡Le quedan siete a Nicol Renier! ¡Ahora le quedan seis! ¡Le quedan tres a Nicol Díaz! ¡Esta es la primera etapa de la zona de la puntería! ¡Los atletas que queden con vida! ¡No, Nico es suave! ¡Y los caballeros y las damas que queden con una vida se van a llevar! ¡Un vehículo cero millas! ¡Primera vez en la historia de Xatron Estados Unidos! ¡Tienes que el tres suave! ¡Que se está jugando el mismo día por dos! ¡Bueno, tiene mucha por ahí! ¡Tiene que aprovechar! ¡Viene a Nicol Renier! ¡Le quedan dos botellas! ¡Busca precisión! ¡No tanto la potencia! ¡Le queda una! ¡Le queda una a Nicol Renier! ¡Lanzando con los esféricos azules! ¡Y ahora viene con los sacos! ¡A la segunda etapa de la puntería! ¡Tiene que hacer el ajuste, Nicol! ¡Falla los primeros tiros! ¡Sigue trabajando en la primera zona de la puntería! ¡Nicol Díaz! ¡Nicol, tiene que quedar más suave! ¡Sigue! ¡Sigue a Nicol Díaz! ¡Vale, ya vete con esa! ¡Vete, vete, vete con esa! ¡Falla Nicol Renier! ¡Se le da el tiro! ¡Se le resbaló por momentos! ¡Se le resbaló de la mano a Nicol Renier! ¡Ahora sí golpea! ¡Se desliza un poco el cubo! ¡Más clave, clave, noco! ¡Más clave! ¡Golpea a Nicol! ¡Golpe certero! ¡Le queda el cubo del medio! ¡Vete, vete ya con esa! ¡Vete con esa! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos chicas, salos chicas! ¡Lanza a Nicol! ¡Derriba a Nicol Renier! ¡Y logra la victoria la colombiana, la futbolista profesional y sigue en carrera! ¡Le quita una vida a su compañera Nicol Díaz! ¡Qué carrera, qué nivel, qué velocidad! ¡Qué velocidad!